Hola gente a todos, aquí Tatoxtreme y bienvenidos a un nuevo vlog Amigos, este vlog es de lo más random que se pueden imaginar Pues es extremadamente curioso lo que van a ver hoy Pues resulta que una empresa que se dedica a crear programas para restaurar archivos, videos, fotos, de todo tipo de cosas Me contacto porque quieren que promocione su programa Yo dije bueno puede que lo promocione pero primero tengo que probarlo a ver si de verdad funciona A ver que carajos porque pues la idea de mostrarles algo bueno Pues amigos resulta que yo tengo este disco duro de hace mucho tiempo Y pues me ha fallado una que otra vez así que lo dejé de usar Lo encontré aquí en mi cajón que lo tengo guardado de hace mucho tiempo como les dije Dije voy a probarlo, voy a probar el programa en este disco duro a ver que puedo encontrar Y amigos no se imaginan la joya que me acabo de encontrar Son unos videos como del 2018 más o menos No ven es que no me lo creo Aquí está la carpeta con los videos que recuperé En un momento se los voy a mostrar Y este es el programa que utilicé para recuperar estas cosas que no esperé recuperar amigos Así que les voy a explicar como funciona Wondershare Recovery es un programa bastante brutal donde podrá recuperar cualquier foto, video, archivo de cualquier disco duro o memoria USB Lo único que tienes que hacer es conectar el dispositivo en el cual quieres recuperar la información Hundirle clic y empezar a escanearlo Una vez termine el escaneo te va a mostrar cuantos archivos ha encontrado y puedes inmediatamente empezar a recuperarlos También puedes recuperar datos de una computadora que tenga fallos Puedes crear USB de arranque Puedes solucionar los problemas de pantalla azul y pantalla negra de la muerte Si no fuera más también tiene la recuperación de video profesional donde podrá recuperar videos eliminados o que estén extremadamente ocultos Puedes recuperar videos en Ultra HD, 4K y 8K para que no pierdas ningún tipo de calidad Y lo mejor es que es compatible con casi todos los dispositivos que hay en este momento Además si por alguna razón se te dañó un video, no reproduce, se traba, no suena Este también te lo puede solucionar Es que este programa tiene todo Así que amigos en la descripción está el link de descarga y toda la información que necesitas para que adquieras este programa ya mismo Así que amigos vayan a descargarlo ya Ya saben amigos si necesitan restaurar algo ahí está el programa Y vamos a empezar a ver esos videos que encontré Así que aquí se los pongo Es de todo el futuro a ver esta verga y yo arreglándome el cabello Son las 6, 6 y 1 de la mañana Y nos torna madrugar para irnos a hacer más cosas Y estos idiotas no se han levantado Voy a despertarlos como unas princesas Decentemente, tranquilamente Tanto si estas viendo esto no te putes desgraciado No te enojes Está temblando Está temblando Buenos días compañeros La madre en serio Antes de mi puta Son las 6 Yo soy un chico responsable Casi traspasa el piso Eso fue una especie De broma que Topmanías nos quiso hacer en su momento Amigos yo ni me acordaba de eso Que no se imaginan lo que sentí cuando encontré esos videos Yo pero que carajos men Y también se restauraron unos videos De una broma que le intenté hacer a mis amigos en ese mismo tiempo Con una linterna que lo pringa uno los dedos cuando la intenta encender Hasta mi hermana le hice esa broma Así que también se la voy a poner acá amigos Mirenla ya 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 pues Siga tomando de eso Cuántas te tomaba Gracias al monstruo que me metí a uno ¿Está gritando a Camilo? ¿Está gritando a Camilo? Lo sé Cuando pudo un abra cadabra Mágicamente joven Vamos a hacer un examen en mi corazón Pues lo primero Alubre me ha quedado en tu tío Tengo un poquito de polvito Y acá Yo quiero echarle unos aportados también No, que yo no creo Para que esa mierda Yo soy yo repulbado güey Ay Me pucata toma el pari Me pucata madre ¿Cómo decíste compañero? Perri me pucata yo me la traje Qué mal cari ¿Cómo paga eso? Yo decía pero por qué está de cerros Pero es que yo no sabía ni que esto prendía Yo no sabía que esto prendía Madre que es inocente la madre Yo no 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 Un momentico aquí Y yo Y yo Y yo ¿Qué? Ay Alcubra que la cama güey Eh Tú Eh Al hombre me conecta Al internet No No Por favor Acá abajo güey No se encontramos No 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 Digo tú mal El piercing güey La probabilidad de que se haya caído es en la ducha güey No Pague eso entonces güey A mí en estos días me cayó el mío en la ducha y cayó parado. Y me paré encima de él y me enteró de todo el chuzo. Ay, joder madre. Esa no es de las que si usted le hunde dos veces así le sale titilando todo el... Tiene que tener el estrobel. ¿Es de esas? No, hundiéndole, hundiéndole la... No, así. Ah, no, no es de esas, güey. No. Camelo me es de buenas, güey. ¿Por qué? Eso pringa, pero ¿por qué no le funcionó? ¿Ah, eso pringa? Ay, usted me entra mejor para eso. No, mentira, no, el ladito de titanio. Me cayó un clasco. No, pero te dijera a ver qué la toca. No, madre, te cayó mucho. Dale, la del dedo. Pa' abajo, pa' abajo. Pa' arriba. Pa' arriba. Pa' abajo. Madre, que lo es. Pero no entiendo, padre, cómo. Perro. Ay, es que no, es que es la baja. Es la baja. Perdón por ser súper dotado. Qué pena con ustedes por mis instintos arácnidos. Y mire, es que veo que el lado... Yo, bro, le decía que si lo... Usano como un marical, un brandeo. Y él echando la típica de la historia de Rob. Yo una vez bote una areanta en el baño. O sea, ¿qué está haciéndole hacia arriba? Hacia arriba, así. Ah. Es que así fue. Y Cam le hacía hacia abajo. Cam es muy de buenas, güey. Eso, eso se llama instinto arácnido. Usted sabe que el hombre araña... Usted sabe que yo todavía me ha picado la mano al podón y en todo también. Elu, 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 elu. ¡Támonito! Terminator. Hágale con este láser. Este láser es más grande. Hacia arriba es el láser. Duro. Le dolió. Dios mío, ¿yo por qué nunca subí esos videos? ¿Yo por qué nunca los edité? No estoy seguro, amigos. Debe ser por los corticos o porque no salieron como pensaba. Simplemente vine acá, los guardé. El disco duro se dañó. De hecho, estoy recordando que tengo otro disco duro. Tengo que buscarlo. Donde hay más archivos. Estoy seguro que hay más archivos porque ese disco duro sí se me dañó. Y básicamente no pude recuperar nada de lo que había ahí, men. Y sé que hay un video brutal ahí. Así que, amigos, apoyen mucho este video. Intento restaurar lo que hay en ese disco duro también. A ver qué nos encontramos. Amigos, espero que hayan disfrutado de este video, de este bello recuerdo del Real Team. Que estén muy bien, amigos. Recuerden compartir, comentar, dar like y todas esas cosas. Que estén muy bien. Chao, chao.